¿La estrategia se grafica? Esta innovación la proponen Robert Kaplan y David Norton, quienes publican en el año 2001 su libro ¿Cómo utilizar el cuadro de mando integral? en el cual describe que los mapas estratégicos es una arquitectura genérica que sirve para describir una estrategia. El mapa estratégico describe el proceso de transformación de los activos intangibles en resultados tangibles con respecto al ciudadano y a las finanzas. Proporciona a los directivos un marco que les permite describir y gestionar la estrategia en una economía del conocimiento. Posteriormente Robert Kaplan y David Norton publican en el año 2004 su libro Mapas Estratégicos aportando algo más respecto del mapa estratégico e indica que proporciona un marco para ilustrar de qué forma la estrategia vincula los activos intangibles con los procesos de creación de valor. La alineación de acciones y capacidades con la propuesta de valor para el ciudadano es el núcleo de la ejecución de la estrategia. El cuadro de mando integral como su mapa estratégico debe cumplir con lo que determina la norma técnica de la desconcentración de las entidades de la función ejecutiva. Respecto a la desconcentración es el traslado de ciertas y determinadas facultades de atribuciones desde el nivel central hacia los otros niveles jerárquicamente dependientes siendo la primera la que mantiene la rectoría y garantiza la calidad y buen cumplimiento mediante la aplicación del procedimiento técnico descrito en la presente norma técnica cuya finalidad es contribuir a la garantía de los derechos ciudadanos a través de la prestación de servicios públicos con eficiencia, calidad y calidez. El modelo de desconcentración y sus componentes estos son competencias, institucionalidad y servicios públicos. Mismo se refiere a la orientación que se debe mantener para cumplir con los objetivos de la entidad y a la aplicación de los lineamientos definidos en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo. Sobre el direccionamiento conceptual del país. Para esto, SEMPLADES ha diseñado instrumentos a partir de los cuales se construye la consistencia programática, las facultades y atribuciones de cada entidad, la diferenciación competencial, los procesos, agregadores de valor y productos y servicios de cada entidad. Gestión institucional y servicios públicos territoriales tiene por objetivo coordinar y generar mecanismos de apoyo para operativizar la gestión de las entidades del Ejecutivo en los territorios. La gestión institucional desconcentrada está conformada por aquellos procesos que permitan la gestión de la entidad en los niveles desconcentrados. Capacidad institucional tiene por objeto dimensionar las condiciones mínimas que permiten al servidor público desempeñar sus funciones de acuerdo a los estándares y perfiles establecidos. La norma técnica de la desconcentración de las entidades de la función ejecutiva exige que el cuadro de mando integral y el mapa estratégico incluya el modelo administrativo, financiero y de microplanificación para la gestión institucional desconcentrada. Se centra en el proceso de creación, cierre o modificación de unidades de administración financiera o entidades operativas desconcentradas que aseguren que la prestación de los servicios en los diferentes niveles territoriales de desconcentración sea oportuno con eficiencia, calidad y calidez. La desconcentración administrativa financiera considera la transferencia de cierto grado de autoridad y responsabilidad desde el nivel central hacia los niveles desconcentrados. En la toma de decisiones para ejecutar el presupuesto asignado conforme lineamientos definidos para la ejecución de procesos administrativos de compras públicas, administración de talento humano, administración de nómina, administración y control de bienes, muebles e inmuebles, equipos, suministros, vehículos, entre otros que garanticen una eficiente prestación de servicios.